Es el puerto amigo mío, tierra en la que yo nacío, donde tengo toda mi vida. Los recuerdos de mi infancia, mi amor y amorío, mi tristeza y alegría. La mujer que yo más quiero, la viejita que venero y el calor de un dulce hogar. Mis sueños de marinero, mi amigo verdadero y un montón de cosas más. Y por tenerte con una barquilla, donde me paso las horas perdidas, lo quiero, lo quiero. Porque el puerto amigo mío, pa' mí, siempre ha sido y será lo primero. Pero, pero, no sería bien nacido, si dejaran el olvido, que de toda la provincia, Cádiz por siempre será la capital. Sin reparar, pero, no comprenda a cierta gente, que se muestra indiferente, y rotundamente niega su procedencia natal. Sin reparar, esto, no conduce solamente, a que otros aprovechen de nuestra desarmonía. Pa' destruir todo lo nuestro, tenemos el ejemplo de la bahía.